Tienes que aceptar la incomodidad como una parte importante de la vida porque si no, no vas a ir nunca a tu zona de confort y esto es lo que pasa vos todo lo que vos tenés, todos los recursos que vos estás consiguiendo todo lo que vos tenés, por así decirlo, está dentro de tu zona de confort es como si fuese, por ejemplo, un territorio que vos conquistas con tierra fértil tu zona de confort es la tierra fértil que vos tenés para cultivar lo que vos tenés y cosechar tus sueños entonces lo que pasa es que si vos no estás teniendo lo que querés y tus sueños se están haciendo realidad es porque tenés poca tierra fértil necesitas ampliar básicamente tu territorio por eso es que tenés que salir de tu zona de confort porque cuando vos salís de la zona de confort estás ampliando los límites de ese lugar en el que vos te sentís cómodo entonces de repente tenés más espacio para cultivar más y cosechar justamente más esa es la forma correcta de ver a la zona de confort miralo así, vos estás conquistando tierra nueva, tierra fértil para poder básicamente plantar lo que va a ser después la siembra de tus sueños entonces salir de la zona de confort implica justamente sentirse incómodo porque vas a estar haciendo cosas nuevas que vos no te animás y demás pero una vez que te sentís cómodo haciéndolo una vez que ya pasaste por esa etapa en la que te ves como un tonto haciéndolo te sentís como un tonto y nada funciona una vez que pasaste por esa etapa y se vuelve a lo normal y lo que puedes hacer todos los días de repente tenés una nueva forma de expandirte hacia otros lugares que antes no los tenías por eso es que siempre tenés que estar abrazando lo que es la incomodidad porque creo que te va a permitir a vos crecer si tenés una empresa o querés emprender y querés hablar conmigo personalmente chequete el link de mi video y sumate a mi comunidad que viene de paso con una copia digital gratis de mi libro junto con un montón de cosas más como videollamadas grupales vas a poder hablar con un montón de otros especialistas y emprendedores y entre todos estamos desarrollando un montón de técnicas de estrategia y vamos hablándonos y apoyándonos entre nosotros resolviendo cada uno de los obstáculos que vamos teniendo para que merezca algo más fácil y no tengas que emprender solo así que checate el link de mi video fíjate si es algo que te interese y si es así, perfecto nos vemos en la comunidad, vamos a estar charlando y espero que te sumes a las videollamadas y vamos a estar charlando